Buenos días tengan todos. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias por participar de este curso. En mi nombre también, les doy las gracias y en nombre del Instituto Bíblico Internacional de Pesas. Como siempre, pues, muy contentos, muy alegres por estudiar las palabras de Dios. Vamos a hacer una oración para acercarnos ante el trono de la gracia, como dice la Escritura, y poder obtener la sabiduría de Dios para edificarnos mutuamente. Padre, en nombre de Cristo, te queremos dar gracias por la oportunidad que nos da. Estar ante tu presencia y poder, Dios, analizar, estudiar, investigar lo relativo al profeta que nos da. Darnos entendimiento y sabiduría de tu palabra conforme a tu misericordia. y en el nombre de Jesús, tu Hijo Padre. Te damos gracias por todo. Amén y Amén. Bueno, y vamos a compartir la diapositiva relativa, como siempre lo hacemos, en el curso del profeta Jeremías. Estamos en la clase 4, en el video número 2. Ahí debe aparecer en pantalla la diapositiva relativa a la clase. Ahí la tenemos, curso sobre el profeta Jeremías. Mi nombre es profesor Elirio Ortega. Mi dirección electrónica alied7.com. Allí pueden escribirme para responder a sus preguntas y a aquellos estudiantes que el instituto tenga, en lugares donde no haya este sistema, sino que lo están viendo a través de otros medios, pueden escribir directamente al instituto, a las personas, pues, que el instituto asignará para lo que va a ser la recolección de las tareas y el envío de las notas. Y los que quieran comunicarse conmigo para recibir las inquietudes que se acerca del curso y del instituto, lo pueden hacer a través de ese correo electrónico. Avanzamos. Ya la clase 1, ya la clase 4, perdón, video 1 lo habíamos visto, estamos en la clase 4, video número 2, capítulo 5 del profeta Jeremías, que vamos a estar leyendo en nuestra versión de Biblia en línea, dice así, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informados. Y aunque digan, vive Jehová, curan falsamente. O Jehová, no mira tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré porque ellos conocen el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyuntas. Por lo tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo desechará sus ciudades, cualquiera de ellas que saliera será arrebatado porque sus revoluciones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he perdonado por esto? Sus hijos me miraron y juraron por lo que no es Dios. Los hacía y adulteraron, y en casas de rameras se juntaron en compañía. Como caballos, bien alimentados, cada cual relincha otra las mujeres de su propio. No había de castigar esto, dice Jehová. De una nación como esta, no se vea vengar mi alma. Escalar sus muros y destruir, pero no del todo. Quita las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Buda, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Por tanto, así dicho Jehová, los de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra, He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y este pueblo por leña y los consumirá. He aquí que yo traigo sobre vosotros gente de lejos, o casa de Israel. Dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablar. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerá tu miez y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y vacas, comerá tus viñas y tus higueras, a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días dice Jehová, no os destruiré de todo. Y cuando os dijeran, ¿por qué Jehová? El Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas, entonces les dirá, Hernán, a la manera que me dejaste de mí, y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así servireis a extraños en tierra ajena. Anunciar esto en la casa de Jacob, y hacer que esto se oiga en Judá diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojo si no ve, que tiene oído si no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amendertáis ante mí, que os puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebranta, se levantarán testados, y más no prevalecerán, grabarán sus ondas, más no las pasará. No obstante, este pueblo tiene corazón falso, se apartaron y se fueron, y nos dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la ciega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartan de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo indios, acechaban como quien, ponen lazos, pusieron trampas para cazar hombres, como jaulas llenas de pájaros, así están llenas sus casas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron los trozos, y sobrepasaron los hechos de lo malo. O los hechos de lo malo. No juzgaron la causa, no juzgaron la casa del huérfano, con todo se hicieron próspero, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengara mi alma, cosa espantosa, y fea se echa en la tierra. Los profetas profetizaron el tío, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Vemos que en esta sección, en este oráculo, donde se enuncia la corrupción en Jerusalén, en Judá, los niveles de corrupción moral son tan elevados, que ella ve, intentará buscar a un justo. Algo parecido incluso, a lo que hizo en tiempos de Abraham, cuando Dios se propuso castigar la ciudad de Sodoma. Abraham había pedido diez, y no lo sabía. Yahvé está buscando uno, en Jerusalén, y no lo hay. El caso es, que la situación se agrava, en la medida, en que, el deterioro social también, se incrementa. La corrupción, es reinante. El pueblo está corrompido, no hay fidelidad a Dios. La gente habla de creer en Dios, y jura por Dios, con la expresión tradicional, la fórmula viva, Yahvé o vive, Yahvé, pero en realidad, eso es en vano, es mera religiosidad, es una falsedad, en el corazón, falta sentido ético y moral. Ante esta perspectiva, ¿qué hace la gente? Comúnmente se abriga, bajo, bajo, la protección de otras leidades, que en cierta forma, estarán en consonancia, con las conductas, bajas, que en ese momento, siempre estaba, pero los caminos del Señor, derechos, los caminos, preceptos, en la alianza, que Él pasó con ellos, en el Dunaí, pues, ésta está siendo abandonada, ésta está siendo dejada. ¿Y cuál es la consecuencia, de todo esto? El verso 6, escribe con, esta, sección, recuerden que la mayoría, de los profetas, son poetas, aquí está usando imágenes, sobre todo, imágenes de bestias, que han de atacar, usar la imagen del león, del lobo, del leopardo, que está al acecho, de la presa, y que en cualquier momento, se lanzan sobre aquella, y la despedazan. Y así, Dios está, dispuesto, a ejecutar, sus juicios, contra esta nación, que no hay ni siquiera, un justo en ella. La sociedad, está inclinada, hacia una vida moral, depravada, y en los versos 7, 9 lo dice, abunda, la infidelidad, del adulterio, y la vida depravada, o promiscua. Y aunque, fíjense, el juicio, es anunciado, pero para ellos, no significa, un temor, algo, por lo cual, deben asustarse, ¿no? Están tan, imbuidos, en el problema moral, que no les importa, la idea del juicio, por lo menos, porque, no lo han visto, de cerca. Y ya ve, es tan misericordioso, que aunque, se propone, a arraer, de la tierra, pecador, no se propone, a destruir, a destruir, a la nación. Es un proceso, de depuración, y así, lo vemos reflejados, en los versos, 10, al 17. ¿Cuál es el principal causante, de esta situación? La idolatría. La idolatría, que había, se había infiltrado, en los primeros días, de la nación, a través, de sus, enemigos, cercanos, de frontera, en Canaán, ahora, esta idolatría, venía de otras partes, venía de otras naciones, en algunos casos, de Egipto, de Asiria, y de Babilonia, las superpotencias, de la época. Los cultos asirio-babilónicos, comenzaron a infiltrarse, en el territorio de Israel, para que los reyes, de momento, pudieran, congraciarse, con los, conquistadores. Y el resultado fue, que esto trajo, el deterioro, o acentuó, el deterioro moral, y espiritual. La insensatez, y el orgullo, prevalecieron, de una forma, tal, que fue, el orgullo, de la casa, que fue, el motivo, de perdición, de la casa, de Israel. Esto se reseña, perfectamente, en los versos, 20, al 25, hay algo más, piense que, Yahvé aspira, a que si bien, las clases más bajas, no pueden, prestar oído, a la palabra de Dios, porque quizás, no la entienden, porque parecen de cultura, no lo han leído, son campesinos, ok, vamos a ver, qué piensa, entonces, la clase social alta, las clases religiosas, los profetas, los sacerdotes, la nobleza, la realeza, en esos pueblos, ellos deberían, cumplir, esas labores, de gobernación, y de orientación, para guiar al pueblo, por el camino justo, y correcto, al contrario, promovieron el pecado, y la rebeldía, derramaron sangre, inocente, se reseña, perfectamente, bien, en los versos 26, al 31, volviendo pues, al texto bíblico, la parte final, dice, porque fueron hallados, en mi pueblo, limpios, y acechaban, como quien ponen lazos, pusieron tramos, para cazar hombres, o sea, se dedicaron, a una actividad, prosélita, para difundir, las enseñanzas, y de la cría, como jaula, llena de pájaros, así están sus casas, llenas de engaño, y así se hicieron, grandes, sus hijos, se engordaron, se pusieron los trozos, y sobrepasaron, los hechos, de lo malo, del malo, y no juzgaron, la causa del huérfano, con todos, se hicieron próspero, y la causa de los pobres, no juzgaron, o sea, aquellas clases sociales, que podía, mejorar la vida, de las personas, que vivían, en condiciones pésimas, y también, desorientados, totalmente, en cuanto a la fe, recibiendo, lo que su corazón, les indicaba, o lo que la gente, les decía, ellos pues, no se dieron a la tarea, de ser los guías, espirituales, sabiendo, que tenían el poder, para hacerlo, el poder económico, sino que al contrario, desoyeron, la causa del huérfano, y del pobre, y a veces, pregunta, acaso, él no ha de castigar esto, eso es feo, espantoso, los profetas, y los sacerdotes, que debía, ser los, que mayormente, tenían la responsabilidad, de, fijar la alianza, en el corazón, del pueblo, pues tampoco lo decían, y la pregunta, retórica, de Jeremías, al final dice, ¿qué pues haréis, cuando llegue el fin? nos vamos al capítulo 6, del profeta Jeremías, vamos a leer el capítulo 6, del profeta Jeremías, dice el texto bíblico, nuestra versión de Reina Valera en línea, huir hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocar bocines de Coa, y alzar, y alzar por señal humo, sobre Bec, Háquerén, porque en el norte, se ha visto el mar, y quebrantamiento grande, pero Jerusalén, por sus pecados, ya había madurado, la posibilidad, de que el castigo divino, se ejecutara, y el profeta pues, como sentinela de Yahvé, que busca que la, la dispensación de la alianza, que la alianza, se cumpla, anuncia de modo dramático, la hora de la invasión, esta es el signo, como les había dicho al principio, no sabemos exactamente, cuando algún oráculo, puede, ubicarse, hay veces que sí, pero este es uno de los casos, donde, no sabemos exactamente, dónde ubicarlo, es posible, por el tipo de lenguaje, que se maneja, que este sea uno, de esos oráculos, pronunciados, momentos antes, de que el asedio, ocurra, se nota, la parte, donde se invita a huir, a los hijos de Benjamín, tiene, ese sentido, de clamadería, del profeta, oriundo de Anato, en el territorio de Benjamín, por las personas, sus compatriotas, que viven, en medio de Jerusalén, ya que Jerusalén, colindaba, con el territorio, de Benjamín, y les dice, que huyan de ellos, quizás, los Benjamín, en cierto sentido, eran más fieles, que la gente, que vivía en Judá, y por eso, esa invitación, y le dicen, huyan hacia Tecoa, hacia el sur, o hacia Bet-Jareken, hacia el oeste, Tecoa, pues, 10 kilómetros, hacia el sur, Bet-Jareken, unos 5 kilómetros, aproximadamente, hacia el oeste, ¿por qué? Porque, en el verso 2, Dios, había dicho, destruiré a la bella, y delincada, hija de Sion, contra ella, vendrán pastores, y sus rebaños, junto a ella, plantarán, sus tiendas alrededor, cada uno, apacentará, en su lugar, una imagen, reconocida por ellos, la imagen, del pastor, y sus rebaños, a Jerusalén, se le ve, como un campo, bello, limpio, dispuesto, para la vida pastoral, con suficiente pasto, para que, las bestias, los animales, pues, acafen, y devoren, es una imagen, es una imagen, dice, contra ella, vendrán pastores, y sus rebaños, y junto a ella, plantarán sus tiendas alrededor, y cada uno, apacentará, en su lugar, pero luego, Dios va al gran, y se anuncia, guerra contra ellas, levantados, y asaltémoslas, a mediodía, hay de nosotros, que va cayendo, ya el día, que las sombras, de la tarde, se han extendido, levantados, y asaltemos de noche, y destruyamos, sus palazos, porque así, dijo Jehová, Dios de los ejércitos, cortar, árboles, levantar, vallados, contra Jerusalén, esta ciudad, que ha de ser castigada, toda ella, está llena, de violencia, esto, estas imágenes, me recuerdan, pues, que una de las formas, en las que los ejércitos, sobre todo, sirios y babilónicos, acostumbraban, a sitiar las ciudades, era talando, los árboles, alrededor, y construyendo cercas, alrededor de ellos, para evitar, que la gente escapara, construyendo vallados, colocando torres, para que de esta forma, la gente escapara, y, colocar, pues, flecheros, para disparar, a quien lo intentase, a quien intentase, escapar, y, esto que estamos viendo, acá, esta descripción, poética, en las imágenes, que ellos consideran, aunque Dios, después va en concreto, en la declaración, de guerra, en principios, de este oráculo, estableciendo, pues, los, cánones, de la conquista, la forma, como ellos, iban a entrar, como los ejércitos, iban a proceder, en los versos, 6 al 8, que vamos a, estar leyendo, se explica, la razón, porque así, ha dicho, perdón, el 7, como, la fuente, nunca deja, de manar aguas, así, ella nunca, cesa de manar maldad, injusticia, y robo, se oyen en ella, continuamente, en mi presencia, enfermedad y ira, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte, mi alma de ti, para que no te convierta, en desierto, en tierra, inhabitable, estas injusticias, sociales, sociales, que son el producto, pues, del afán, y la avaricia, de hombres, que entregados, también, a la idolatría, y con el afán, de enriquecerse, más y más, por vía directa, o directa, incluso, a través, de los propios medios, idolátricos, las clases, ignorantes, desposeídas, no, no, su ignorancia, no los, no los, exonera de culpa, pero quien, verdaderamente, estaba en su mano, cambió la situación, nunca lo hizo, nunca lo procuró, y por lo tanto, la ira, de Dios, comienza a ser, anunciada, al verso 9, nos plantea esta situación, dice, hacia el hijo, de los ejércitos, del todo, rebuscarán, como a vid, el resto de Israel, vuelve tu mano, como bien, y me adora, entre los salmientos, a quien hablaré, y a quien os mostraré, para que oigan, y aquí que sus oídos, son un circunciso, y no pueden escuchar, y aquí que la palabra, de Jehová, les es cosa vergonzosa, no la, como si Dios, me quiese, la mano, entre, ramas, para conseguir, un fruto, porque, Israel es visto, desde el punto de vista, divino, en las imágenes, que usan los profetas, como una vid, pues Dios, rastreando frutos, en la vid, para ver si conseguía, uno, que tuviese bien sabor, y poder salvarlo, o poder usarlo, para que sea el transmisor, de lo que él ha dicho, pues, Israel no consigue nada, y dice, ¿a quién hablaré, y amonistaré, para que oigan? Sus oídos, no están circuncidados, como su carne, la circuncisión, que ha practicado, es solamente de la carne, y lo que debería, prioritar, la circuncisión, de la carne, y del corazón, debiera ser, un anhelo, por querer, hacer la voluntad, de Dios, expresada, en su ley, en su palabra, pero ellos, no la han, y Dios expresa, el motivo de su ira, y dice, el por qué, aquí, y dice, por tanto, estoy lleno de ira, estoy cansado, de contenerme, va a derramar, o sea, el alcance, de esa ira, va a llegar, hasta los más, pequeños, los niños, en la calle, las reuniones, de jóvenes, igualmente, será preso, tanto el marido, como la mujer, el viejo, como el anciano, y sus casas, serán traspasadas, a otros, y sus heredales, también, sus mujeres, porque extenderá, ya ve sus manos, sobre los moradores, de la tierra, el verso 13, dice, porque desde el más, chico de ahí, hasta el más grande, cada uno, sigue la avaricia, y desde el profeta, hasta el sacerdote, son engañadores, y quieren, curar, la vida del pueblo, con cosas, triviales, con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz, se han avergonzado, de haber hecho, alguna abominación, ciertamente, no se han avergonzado, ni aún saben, tener vergüenza, por tanto, caerán, entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice, que la sentencia, había sido, nada, el alcance, iba a ser, sobre todo, sin distinción, los culpables, pues, aquellos que tenían, la posibilidad, de que esto cambiara, nunca lo hicieron, al contrario, se dedicaron, al engaño, Israel, tenía una persistencia, obstinada, en querer seguir, de acá, vamos a leer, los versos, 16 al 21, dice la palabra, así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad, por las sendas antiguas, cual sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso, para vuestra alma, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad, por las sendas antiguas, cual sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso, para vuestra alma, mas dijeron, no, andaremos, y también, puso atalayas, sobre ellos, que dijesen, escuchad el sonido, de la trompeta, dijeron, no escucharemos, por tanto, y naciones, y entender, o congregación, lo que sucederá, hoy entierren, aquí que traigo mal, sobre este pueblo, el fruto, de sus pensamientos, porque no escucharon, mis palabras, y aborrecieron, mi vida, ¿para qué, me sirve, o para, que a mí, este incienso, de sábado, y la buena, caña, olorosa, de la tierra, lejano, vuestros holocaustos, no son aceptables, y vuestros sacrificios, me agradan, no me agradan, por tanto, dice, Jehová, así, y aquí, yo pongo, este pueblo, tropiezos, y caerán ellos, los padres, y los hijos, juntamente, y el vecino, con su compañero, perecerá, vemos, entonces, en esta sección, que el propio Yahvé, tiene, en su alma, ese dolor, por el pecado, que han cometido, los hijos, Él les advirtió, de varias maneras, les habló, a través de los profetas, usó a las laias, más ellos, no quisieron oír, porque aborrecían, su palabra, aunque ellos, iban al templo, a llevar holocaustos, era una forma, de ponerse ellos, en paz con Dios, presunta paz, para ganar gracia, pero, Yahvé dice que, para que esto, esto no me agrada, y anuncia, finalmente, que, va a poner tropiezos, a este pueblo, y que hijos, y padres, vecinos, y compañeros, iban a pensar, ¿y de dónde, viene todo esto? ¿dónde se inicia? ¿dónde comienza? vemos, que se describe, la actitud, de la gente, guerrera, que ha de venir, del norte, los lamentos, son anunciados, y hay, exhortación, a escapar, a huir, contenida, en los versos, 22 al 26, hacia dicho, Jehová, es aquí, que viene pueblo, de la tierra, del norte, y una nación, grande, se levantará, del confín, de la tierra, arco, y jabalí, empuñerán, crueles son, y no tendrán misericordia, su estreno, brama, como el mar, y montarán el caballo, como hombres dispuestos, para la guerra, contra ti, o hija de Sibán, su fama, huimos, y nuestras manos, se descoyuntaron, se apoderó, de nosotros, la angustia, dolor, como de mujer, que está de parte, no salgas al campo, ni andes por el camino, porque, espada de enemigo, y temor, hay por todas las manos, hija de mi pueblo, ciñete de silicio, revuélgate, en ceniza, por luto, como por hijo único, llanto de amargura, porque pronto, vendrá sobre vosotros, el destruidor, por fortaleza, que he puesto en mi pueblo, por todas, conocerás pues, y examinarás el camino de ellos, todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chipiando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores, se quemó el fuego, el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha comprado, plata desechada, lo llamarán, porque Jehová, los desechó. me llama la atención profundamente, la forma como se describe la actitud guerrera del invasor, es un invasor cruel, viene con arco, y jabalí, viene dispuesto a matar, no perdón, por eso, hay una exhortación, esconderse, a no salir, al principio, del capítulo 6, a huir, escapar, la ira que se avecina es grande, y Dios, está haciendo todo el intento posible por salvarlos, coloca a Jeremías, como instrumento de Dios, para medir la fidelidad del pueblo, para medir la fidelidad, de la nación, con respecto a la alianza, que Dios hizo con ellos en el cine, y resulta, que en esta medición, fueron hallados, fallos, son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son comparados con el bronce, y el hierro, todos ellos son corruptores, en el esfuerzo de Dios, por depurar al pueblo, usando imágenes, de herrería, usando imágenes de orfebrería, se dice que se quemó el fuego, el fuego, consumió el plomo, y en vano fundió el fundidor, porque la escoria, de la plata, todavía permanece en ella, todavía está incrustada en ella, por lo tanto, Dios la aparta, y la ve como una planta desechada, un metal no agradable, un metal impuro, es triste, el fuego, no entiende la palabra de Dios, no la pone prudente, como Dios, nos ve, como platas, a la cual, la escoria no se alaca, eso es triste, es triste, cuando las avertencias sobre el pecado, llegan, y las personas prefieren, hacer el pecado, en el capítulo 7, que concluye, la clase número 5, es conocido como el oráculo del templo, o oráculo de la destrucción del templo, ¿qué había aquí? Podríamos decir, que había una vana confianza, en el templo de Yahvé, lo vamos a ver en los versos del versículo 7, el templo, para muchos de ellos, no era la casa de Yahvé, en la cual su nombre era honrado, donde se elevaban las plegarias, y las oraciones, como lo dijo Salomón, en el día de la dedicación, se había convertido para ellos, en una especie de amuleto, quizás, imbuidos, o influenciados, por el sincretismo, que habían experimentado, por las supercherías, que habían adquirido, pensaron que el templo, por ser la casa de un Dios, ese Dios, pues lo iba a proteger, y no iba a permitir, que fue ese devastado, y, vamos a leer, Jeremías capítulo 1, versos del 1 al 7, dice, palabras de Jehová, que vino Jeremías diciendo, ponte a la puerta, de la casa de Jehová, y proclama allí esta palabra, y di, oí palabras de Jehová, a todos los que entran, por estas puertas, para adorar a Jehová, quizás, la puerta oriental, que era donde se congregaba, más gente, para asistir a los sacrificios, esta puerta, se lleva sobre las gradas, que daban el acceso, al alto interior, y así pues, podemos ver, que Jeremías tiene la posibilidad, de dominar todo un escenario, y poder hablar, al pueblo, a los que se aproximaban, sobre lo que Dios, deseaba decirles, y él le dice, así ha dicho, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, mejora vuestros caminos, y vuestras obras, y os haré morar en este lugar, no fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, es eso, me llama la atención, en el hecho acá, en el verso 4, de que, no era mentira en realidad, era el templo, dedicado para Jeremías, pero si leemos bien, no nos está hablando, sobre lo que el templo era en sí, sino las palabras, que ellos, tenían, como rótulo, para su confianza, este es el templo de Jehová, es indestructible, ese es el templo de Jehová, esa es la casa del Dios nuestro, cosa que también, era falsa, la ley decía, que sólo Jehová era Dios, y ahí tenían, aparte del culto de Jehová, había permitido la entrada, a otros dioses, confiaban, en palabras, mentirosas, en refranes mentirosos, no porque la naturaleza, del refrán mismo, fuera incierta, de la verdad, sino lo que había, en el corazón, de Dios, y dice el verso 5, pero si mejoráis cumplidamente, vuestros caminos, si con verdad, hicierais justicia, entre el hombre, y su prójimo, y no oprimierais al extranjero, al huérfano, y en la vida, ni en este lugar, derramas a grisos, ni anduvierais, en el post de Dios, ese sereno, para amar vuestro, no haré morar, en este lugar, en la tierra, que di a vuestros padres, para sí, el fin, y principio, del discurso, del profeta, Neremías, bien resumido, ahí están, todas las causas, en el país, sin justicia social, pecados, derramamiento, de sangre inocente, que pueden aludir, a los cultos de Molón, o sencillamente, pues, la forma injusta, de administrar la justicia, y al final, que es en realidad, lo primero, y en el post, de Dioses, de Dioses, ajenos, y Yahvé le dice, ustedes confían, en palabras de mentira, que no aprovechan, cultan, matan, adulteran, juran en falso, cienzan a mal, y andan a Dioses extraños, Dioses extraños, que no conocían, algunos piensan, que este oráculo, fue dado, en los días de Joacín, es probable, no sabemos exactamente, cuánto, por lo que conlleva, a partir de este oráculo, pues, y quizás, hasta el capítulo 10, vemos combinaciones, a dejar, la idolatría, que viene, como en cierta forma, combinada, con cultos astrales, que provenían, de las concesiones, que habían hecho, los reyes, con los, conquistadores asirios, y ahora, con la proximidad, de los conquistadores, babilónicos, y si recordamos, pues, Joacín, ya había pactado, con Nabucodonosor, y le permitió, que este gobernara, se hizo tributario, es aquí, que vosotros, confiáis en palabras, de mentira, que no aprovechan, se nombran, otras clases, de pecado, el hurto, el asesinato, del adulterio, el jurar en falso, cosas prescritas, en la ley, en los diez mandamientos, y se sandoval, también prescrito, en la ley, iban tras dioses sentados, el verso de Dios dice, vendrán, y os pondréis, delante de mí, en esta casa, sobre la cual, he invocado mi nombre, y diréis, librados somos, para seguir haciendo, todas estas obviaciones, es cueva de ladrones, delante de vosotros, son estas casas, sobre la cual, he invocado mi nombre, es aquí, que yo también lo veo, dice Jehová, anda, ahora, a mi lugar en Silo, donde hice, morar, mi nombre, al principio, y ver, todo lo que, hice allí, por la maldad, de mi pueblo, Israel. Dios quiere probarles, por la historia, que la confianza ciega, en la presencia material, de un templo, es mal, como defensa, a una invasión, extranjera, que él mismo ha enviado, para ejecutar sus juicios, el recuerdo, de la liberación, milagrosa, de Jerusalén, ante las tropas, de Seneca y, un siglo antes, quizás, había creado, una falsa confianza, como si, ya ve, el Dios nacional, se hubiera obligado, a salvar la ciudad, porque está necesitado, de sacrificios, y actos de culto, en el templo, como si él los necesitaba, esta concepción, pues, se nota, que, que la habían asimilado, por el hecho, de que, la gente, acudía a hacerlo, con esto, apaciguamos la ira de Dios, con esto, pues, es como si Dios, se alimentase, de esas cosas, en tiempos, y el profeta, Isaías dice, para qué me sirve a mí, esa multitud de cosas, eso es lo que yo no quiero, pero parece que ellos, habían olvidado, la lección, por eso, Yahvé intenta, traerlos, a la razón, les invita, a que visiten, las ruinas de Silo, que en otro hora, en otro tiempo, era el centro, del culto de Yahvé, en la época, de los jueces, y de Samuel, Silo, una localidad, que estaba al norte, 30 kilómetros, de Jerusalén, en la actual, Seilum, fue la capital, religiosa de Israel, en sentido amplio, en tiempos, del régimen, federal, de las tribus, después de la conquista, de Canán, por Josué, y allí, se instaló, durante mucho tiempo, el tabernáculo, con el arca, de la alianza, símbolo, de la presencia, de Yahvé, en el pueblo, con la victoria, de los filisteos, el arca, fue capturado, y la ciudad, de Silo, destruida, y llevaron, el tabernáculo, a Novi, junto a Jerusalén, conocemos, parte de esa historia, está narrado, pues, en los primeros libros, de la historia, de la vida, y Dios les dice, bueno, recuerden, lo que yo hice, a Silo, cuando el pueblo, se apartaba, de Dios, un templo, y sacrificios, no es lo que Dios, realmente, ahora, pues, por cuanto, vosotros habéis hecho, todas estas cosas, dije, dijo Jehová, y aunque, os hablé, deje temprano, sin cesar, no oíste, y os llamé, y no respondiste, que siempre hay, esa insistencia, de que Dios, hace su parte, los llama, los exhorta, pero ellos, hacen caso, a Dios, el verso 14, haré también, a esta casa, sobre la cual, se ha invocado, mi nombre, en la que vosotros, confiáis, que en este lugar, queríamos, donde vosotros, comunes y sencillos, os echaré, de mi presencia, como eché, a todos nuestros hermanos, a toda la generación, de Efraín, y luego, le dice, el profeta, a Jeremia, tú pues, no ores por ellos, tú no ores, por ellos, lo dice, en el verso 16, ¿para qué lo haces? Mira cómo está el pueblo, de inclinado, hacia la idolatría, hacia ser el mal, y fíjense, tú pues, no ores por ellos, por este pueblo, ni levantes por ellos, clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te diré, no ves lo que, estos hacen, en las ciudades, de Judá, y en las calles, de Jerusalén, los hijos, recogen la ley, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a las reinas del cielo, para hacer ofrendas a Dioses a ellos, para provocarles a ellos, la idolatría es la raíz, es la raíz, del resto, de los males, que azotaban a Israel, y del resto, de los pecados, que se provocaban unos, de otros, esta reina de los cielos, corresponde con, el culto a Staros, donde precisamente, se le ofrecían tortas, y todos participaban de ello, los hijos recogen, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa, para hacer esto, y después iban a ofrecer, sacrificios a Dios, imaginen esto, por un momento, me provocarán ellos a ira, dice el verso 19, dice Jehová, no habrán más bien ellos, su propia confusión, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí que mi furor y mi ira, se arrabarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra, se encenderá, y no se pagará, y así ha dicho Jehová, Dios fue los ejércitos, el Dios de Israel, añadí vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, y comé carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada, y les mandé acerca de holocaustos, ni de víctimas, el día de que los saqué, de la tierra de Egipto, más esto les mandé, diciendo, escuchen mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, andar en todo el camino que yo os mande, para que os vayan bien, alguien diría, pero no estaba eso ordenado en la ley, sí, pero, eso era la forma del sistema, que Dios tenía, para, establecer una relación con Dios, desde el punto de vista cultual, pero no era lo requerido, para vivir delante de él, lo que Yahvé, exigía, era que le escuchase, claro, es más fácil, este, escuchar, y hacer la parte que tiene que ver, con los ritos y el culto, para grabar, a Dios y el resto, no querían oírlo, pensaban que, de esa manera, la ira de Yahvé, se ha pasiguado, es como el que va a la iglesia, y cumple, y olvida, olvida, el resto de las cosas, que Dios, pide que hagamos, dice el verso 26, desde el viejo, vuestros padres salieron, de la tierra de Egipto, hasta hoy, perdón, vamos a leer 24, 25, y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron, en sus propios cabras, en sus propios consejos, en la dureza, de su corazón malvado, y fueron hacia atrás, y no hacia adelante, desde el día, que vuestros padres, salieron de Egipto, hasta hoy, y yo envié, todos los profetas, mis siervos, enviándolos, desde temprano, y sin cesar, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su serviz, e hicieron peor, que sus padres, tú puedes, tirar todas estas palabras, pero no te mirar, es increíble, es increíble, la manera, la forma, como el pueblo, se había optimizado, en pecado, como el pueblo, no consideraba, la ley de Yahvé, la ley de Jehová, y llegaron al punto, tal, de hacer lo malo, que fíjense, lo que dicen los versos 30, 31, porque los hijos de Buda, han hecho lo malo, ante mis ojos, dice, Jehová, pusieron sus abominaciones, en la casa, sobre la cual, fui buscado mi nombre, a Mancillán, ídolos, en la casa de Dios, y han edificado, los lugares altos, de Tofé, que están en el valle, de los hijos de Inón, para quemar al fuego, a sus hijos, y a sus hijas, cosas que yo, no les mandé, y nunca subió, mi corazón, por tanto, aquí vendrán días, ha dicho Jehová, que no se diga más Tofé, ni valle de los hijos de Inón, si no valle de la matanza, y serán enterrados en Tofé, por no haber lugar, y serán los cuerpos muertos, de este pueblo, para comida, de las albes del cielo, y de las bestias de la tierra, y no habrá quien, las hispan, y haré cesar, de las ciudades de Judá, y de las calles de Jerusalén, la voz de gozo, y de alegría, la voz del esposo, y de la esposa, porque la tierra, será de su nombre, si no hay corrección, pues, lo que queda es el juicio, y ante la declaración extrema, lo que queda son las medidas extremas, y eso es lo que, Dios pues, ha decidido aplicar, o aplicó, en el caso, de Jerusalén y Judá, el profeta Jeremías pues, nos habla hoy en día, a nuestro corazón, para que estemos atento, a lo que Dios nos dice, para que lo hagamos, no es mero culto, no es un mero ir a la iglesia, no es un mero, darnos golpes de pecho, es huir a él, hacer lo que él ha pedido, que hagamos, que el Señor les bendiga, y que sea de bendición, todo lo que hemos hablado.